Vámonos a bailar más y gallero, se llama, se llama Los nuevecitos, la danza, el nuevo estilo Buenas noches Y esto es Vámonos con una bonita grabación para los 86, presente hoy Vámonos, Brooklyn Barrio de Gorosa, vámonos Esa chaguita es presente hoy Que suene, dale, dale, dale Grupo conquistadores hoy de casa Oyeron, que suene Rojo, verde, blanco, colores de mi bandera De mi rosario, verde por las razas Blanco por la coca, rojo por la sangre Que me brota, siempre seremos la familia Hasta la otra vida Y hasta que Dios nos termina Las personas, son los, son los, son los, son los, son los, uno, seis, siete, uno, cinco, dos Los tres a las trece de Azoría Toda la bandera de Cayollera Y Matona del Bronx Blackwood, New Jersey, Wizz La vera leche, todos los jefes de jefes El famoso Pachuco, Chai, Tumi, Cherno, Suara, Tofu, Chino, Cuero, Roque, El Cigadrín Tierno, Callejero, Jamón, Sole, Tumi, Talle, Pura, Cachogo, Charal, Jerry, Tobi, Toda la bandera, Cayollera, Gastona En México, New Jersey, Brombo, Chaballero, Talle, Víctor TV Puro Gasesote, puro Gasesote Siempre Gali, Goso, Lidia Mucho Goso Escobar Súbale Suena la cabina, baila la cabina Suenale, báilale, suenale, 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 suenale Cali, 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 jordia Suenale Todos los show galácticos, galácticos del sabor Campeoncito Rekos Un chanice Henry, famosa Y dale Marianito Rekos Ese es el payaso Un chanice salmita Campeoncito Rekos Un chanice La famosa Es el cícense Como suena Dice Pancho Villa Con la sangre caliente Ahora se llegó la banda atrás Parihuana Vasco Con la mierda Villanotes A poder, a poder el ambiente Coyito Torres Chubi Díaz Guerri Lalo Santiago Lugas Lumi Barrera Junior Laquito Taparro Venga para el chichero Lájero Bruciales Álex Todos los villanos Díselo porque sea muy morro Se quiere pasar de lanza Somos, somos Solos, solos Dos, tres Y que tranza Parabara Ese oso Jocito Jocito Casarín Ese toco Toda la bandosa Uno, seis, siete Gran familia mexicana Ese nato Ese burra El cara El chay El chay Conejo El chono Uno, seis, siete, 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 siete Como suena Videofilmaciones El kilo El zapato Es el chapulín Pati Medida Están Sonderos de barrio Hoy no trajeron a mi canal El Pinze Víctor 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 Rica, rica Rica, rica 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 Rica, 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 rica 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 Rica, rica, rica... Rica Rica Sobren El dudo dijo Zapata lo comió pacho Viña Pa' gente de Guerrero, Tuca Charro Diña El famoso Pinturris Échale un garro Échale rica 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 Humberto Morales, toda la banda, toda la banda, dice Como suena Bacerro, virgencita de Guadalupe, mi función del peyano Cuida el salido de California, a esa eternidad, a toda sorvención, a esa eternidad Flaquito, flaquito, todo el sabor, Bernardo Yance para famoso peyote contigo, puro pinche corazón California, California, que suena Motívate, 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 motívate Oye, todos los villanos, todos los villanos, Junior, Mickey y Andy Nando Puro poderoso, puro poderoso, pura poderosa, puro poderoso Puro poderoso, puro, 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 sensación de éxitos Venga chaguitas, todos los chaguitos, todas las chaguitas Todos los chaguitas, 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 chaguitas Suena, organización, pa, 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 ven Que son villanos, son villanos, Hernando, chuguitas, chaguitas Buenos planos, chaguitas, 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 chaguitas El Esungi, y el Esus, Puro Cholo, Gran Familia Mexicana Oye, las personas de sol, Santa Lucía, la banda que adicta, al sonido que motiva ¿Cómo suena? Video filmaciones, El Kilo Niño sin hogar, El Zampano ¡Vámonos! ¡Suénale! Sea por tierra, sea por la paz Salón, se galán, quita el sabor, vengo a representar Fabiocito Rejos, Luis Enrique, Mariano Rejos La famosa Idae, Tollito Pradocio, Almita Nicomarante, Pulisar Henry Luisito Rejos, Pulisar Magui, La famosa Tari, Salote, El Payaso, El Cose, Alita Rejos, Henry, Rejos, toda bandera Guau Guau Para que si no más, si galleros, si no más, a toda la banda